Pasajeros al tren Algo de fascinador A todo buen bailador Le gusta oír su marchita En el andén es trempito Y arranca todo vapor Y ahora con ustedes Bajardo, el flauta de Cuba Y ahora con ustedes Bajardo, el flauta de Cuba Estoy llegando a Matanzo Ya pasé por Santa Clara He llegado a Capabuelo Ciego de Ávila Aquí hacemos la última parada Ahora mismo se va el tren Si no estás en el andén frieta Tú no llegas a Morón Me muerto 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 a Morón ¡Gracias!